El sábado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dictaron autoamparos, con los que detienen el proceso de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras, José de Matabela, Bonerje Mejía y Neftalí Aldana. Ante ello, el abogado constitucionalista Erick Castillo pide que se revoque el amparo provisional que se otorgaron a los magistrados antejuiciados. El planteamiento de esta solicitud y acciones que presento está dirigido especialmente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el objeto de pedirles que sean garantes del orden constitucional y que en el presente caso se enmiende efectivamente las actuaciones que ellos han desarrollado en el trámite de estas acciones constitucionales, tomando en consideración que desde ninguna perspectiva, ni en Guatemala, ni en las Cortes de Latinoamérica, un tribunal constitucional que está llamado a la defensa de la orden constitucional, debe ni puede ser juez y parte en un asunto determinado en el que, como en el presente caso, independientemente que posteriormente declaren a lugar o no a formación de causa, es la Corte la primera que debe dar un ejemplo a la población y un mensaje de certeza jurídica de que en ningún momento se va a vulnerar la imparcialidad de todos los que intervienen en los procesos, en este caso, en la jurisdicción constitucional. En otras palabras, estoy solicitándole a la Corte que anule sus actuaciones, revoque el amparo provisional que le otorgó a las entidades antes indicadas y restaure la situación jurídica afectada. También le estoy solicitando a la Corte de Constitucionalidad revoque el amparo provisional porque realizó una interpretación indebida del artículo 167 de la ley de amparo, que si bien señala que los magistrados no son responsables por sus opiniones, esas opiniones se refieren, por ejemplo, a una opinión relacionada con la constitucionalidad o no de una ley vinculada con un dictamen, pero en ningún momento se refiere a una sentencia o a un auto que la Corte emita en el trámite de las acciones de amparo o de inconstitucionalidad. Con estas palabras me refiero claramente y le solicito hoy públicamente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que cumplan con su función establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala que les obliga a defender el orden constitucional y no a violentarlo.